Garantizará CNDH respeto a los derechos de la caravana migrante de Honduras. Participa Derechos Humanos del Distrito Federal en foros, ciudad y mujeres. Pide ONU DH respeto y protección para caravana de migrantes hondureños. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos desarrolla diversas acciones para garantizar el respeto a los derechos y la dignidad de las personas que integran la llamada Caminata del Migrante proveniente de San Pedro Sula, Honduras, en su trayecto hacia los Estados Unidos. La Comisión informó que ante la situación de vulnerabilidad en que se encuentran estas personas, principalmente niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas mayores y quienes viven con alguna discapacidad, se emitieron medidas cautelares dirigidas a autoridades municipales, estatales y federales, con el propósito de que realicen todas las acciones necesarias para proteger los derechos y la integridad de quienes viajan en la Caminata del Migrante. Además de enfatizar en la importancia de respetar el principio de no devolución para quienes soliciten ser reconocidos como refugiados. Un equipo de trabajo integrado por el quinto visitador general, Edgar Corzo Sosa, el director general de esa visitaduría, cinco visitadores adjuntos y dos médicos, se desplazó a la ciudad de Tapachula, Chiapas, y junto con personal de la oficina permanente en dicha ciudad, han sostenido reuniones de trabajo con representantes de los tres niveles de gobierno e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de coordinar esfuerzos para brindar servicios de salud, alimentación y apoyo a las personas en contexto de migración. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nachely Ramírez Hernández, advirtió que contrarrestar la violencia en contra de las niñas y mujeres es responsabilidad de todas y todos en cada espacio público y privado en la Ciudad de México. Al participar en el primer foro Ciudad y Mujeres, celebrado en la Escuela Libre de Derecho, indicó que este organismo investiga actualmente 58 casos relacionados con feminicidios registrados entre 2015 y septiembre de 2018, además de haber realizado ya dos recomendaciones. En el foro en el que se analizaron las recomendaciones de la CEDAU al Estado Mexicano para la construcción y aplicación de acciones y políticas públicas a favor de las mujeres de la Ciudad de México, la presidenta de la Comisión celebró la puesta en marcha del Registro de Violencias en la Ciudad de México. Con el objetivo de Coachubar Identificar, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, las Comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos realizaron el Taller de Sensibilización sobre Acoso y Hostigamiento Sexual en Morelia, Michoacán. En la inauguración, la Coordinadora de Estudios, Divulgación y Capacitación, Laura Elizabeth Sosa, indicó que es una prioridad del presidente Víctor Manuel Serrato Lozano garantizar el respeto a los derechos humanos de las niñas y mujeres michoacanas y trabajar para que se les garantice una vida libre de violencia. Dijo que en México 6 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia, por lo que es urgente redoblar esfuerzos de todos los ámbitos para que cada niña y cada mujer en cada uno de los 113 municipios michoacanos pueda ejercer a plenitud sus derechos y decidir en libertad el rumbo de su vida. Regresando al tema de la caravana de migrantes hondureños, le comento que las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, Guatemala y México expresaron su preocupación por la situación de inseguridad y la necesidad de protección de las personas que forman parte de esta caravana, integrada por más de 3.000 personas hondureñas, entre ellas algunas en situación especial de vulnerabilidad, incluyendo particularmente niñas, niños, mujeres y adultos mayores que transitan por Centroamérica con la intención de llegar a México y los Estados Unidos de América, huyendo de la violencia, de la pobreza y de las dificultades para acceder a sus derechos humanos. Ante los importantes retos que representa este desplazamiento masivo de personas, la ONU-DH reitera las obligaciones internacionales de los países de origen, tránsito y destino. Asimismo, hace un llamado a los países de Honduras, Guatemala y México a proteger la integridad y garantizar la seguridad de migrantes y personas sujetas a protección internacional. Igualmente, considera vital brindarles ayuda humanitaria y asistencia adecuada a las necesidades específicas de mujeres, niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad y del colectivo LGTTBi. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias. Hasta pronto.